El sonido al escaño del senador Eduardo Ramírez. Pasa allá. Voy a darle lectura a los delitos del artículo 19 constitucional. Dice, son considerados graves el abuso o violencia, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, que aquí se comentó, uso de programas electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga, delitos por robo de hidrocarburos, desaparición forzada, delitos contra la seguridad nacional y contra el huachicol. Este es un catálogo que se enmarca dentro de lo que este Senado y que la Cámara de Diputados no quiere estar en este contexto. No es fuero, vuelvo a repetir, no es fuero. Y este artículo que está en discusión, debemos regresarlo a la colegisladora, votar en contra. Ahora, porque fíjense bien, ¿saben cuál va a ser el comentario de mañana? Los diputados y senadores no quisieron estar en este enmarcado jurídico y de manera abusiva sólo dejaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento. Y entonces el discurso no va a ser sobre la discusión del 108, el discurso va a virar hacia una parte política. Nosotros cuidamos este Senado y en la Constitución y en las leyes se hacen conforme a los problemas del presente. Este es una asignatura pendiente que tenemos. Por eso vuelvo a solicitar que se vote en contra, porque de ninguna manera podemos dejar al presidente y que sean los diputados y que sean los diputados y senadores quienes en otro momento discutan sobre sus privilegios constitucionales o jurídicos. Todos estamos sometidos a la ley. El fuero, vuelvo a repetir, es tema de otra discusión. Lo que hoy estamos votando es la incorporación del Congreso de la Unión para respetar intacto, que por cierto nuestros compañeros y los demás grupos parlamentarios votaron en unanimidad. Es contradecirnos ahora, porque así es mi conveniencia política y hoy lo voy a votar en contra. Seamos congruentes, consecuentes y sobre todo vayamos en el ritmo que la sociedad nos exige. Gracias, presidenta, y le voy a pedir gracias, presidenta, y voy a solicitar a este pleno si así lo consideran y si no, pues aquí seguimos. Muchas gracias, presidenta. Sométase a consideración. Así es.